Estamos en ese fin de semana, sábado, recuerden que estamos a nombre de SuperMotos de Copa Honda entregándoles ustedes el día de hoy los mejores de los créditos en nuestro sitio es momento de que ustedes se hacen aquí por acá con nosotros estamos de promociones especiales durante este mes de enero recuerden que en Honda estamos hoy presentes aquí en Totoro S su amigo, su servidor Johnny Ortiz del equipo Melodía de Ventos los saluda entregándoles el día de hoy lo mejor de lo mejor de la motocicleta Honda así que estamos invitando a la gente para que hoy se pegue la muestra con nosotros y de una vez vaya mirando que motocicleta le gusta más recuerden, es fácil, es rápido, es tener motocicleta con nosotros así que estamos en este día sabroso y deliciosos saludando a la gente bonita de Totoro invitándolos para que aprovechen hoy es el día, hoy es el comedito para que se venga allá mismo y se monta el sucede de una vez de esa motocicleta espectacular que tanto necesita, que tanto desea recuerden, en el 2020 SuperMotos del Copa Honda con sus precios, venga, aprovechen porque seguimos entregando lo mejor de lo mejor de Honda recuerden, fácil y rápido, en la zona de 10 minutos le hacemos la aprobación del crédito recuerden, su amigo Johnny Ortiz los saluda en esta mañana, septiembre, en esta tarde 1 de la tarde con 20 minutos y nosotros seguimos de promociones aquí en Honda de Totoro